¿Qué pasaría si al monstruo de Ramo Verde le aplicáramos la ley antiterrorista de España? De España nada más. Yo tengo aquí terrorismo. España, Estados Unidos y Venezuela. Código penal de España. Pena máxima en España 40 años, subida en el 2003 para condenar a los etarras. Código penal de los Estados Unidos, pena máxima la cual depende del estado donde se realiza el juicio, puede ser cadena perpetua o muerte. Según el tipo de delito en Venezuela, puede llegar hasta 30 años. En España, 40 años. En Estados Unidos hasta cadena perpetua o muerte. En Venezuela, 30 años. Pero voy. ¿Qué pasaría si al monstruo de Ramo Verde le aplicáramos la ley antiterrorista, esa que yo leí en estos días aquí? Si fuera juzgado en España, le correspondría cumplir las siguientes condenas por los delitos que se le imputan. Incendio en grado determinador, 20 años. Incendio en grado determinador, 20 años. Daños a la propiedad en grado determinador, 20 añitos más. Asociación para delinquir, 10 añitos más. Intigación pública, 2 años. Total, 52 años. 52 años. Y no valdría que fuera nadie de los derechos humanos. No, no, no. Nada. Absolutamente nada de eso. Adicionalmente sería castigado por las lesiones... Estos son los delitos que aquí se le imputan. Adicionalmente sería castigado por las lesiones para la vida, integridad física o salud de las personas, como consecuencia de sus acciones terroristas, siendo un agravante si se trata de funcionarios públicos y fuerzas del orden público. 43 víctimas, 30 años cada uno, 1.290 años de prisión. 1.290 años de prisión. Adicionalmente, como pena accesoria, tendría la inhabilitación política por el tiempo que dura la pena. Deberíamos aplicar ese código. ¿Eso aquí, vale? La ley antiterrorista de España. Comparaciones. Inés del Río Prada. Fue condenada a 3.828 años por varios atentados terroristas. Inés del Río Prada. Según es, si se le aplicara eso mismo, porque estuvo involucrada en la muerte de 24 personas, el monstruo de Ramo Verde sería condenado a 7.156 años de prisión por las 43 víctimas. José Antonio López Ruiz, 1.210 años de prisión por 13 muertes. Si le aplicaran eso al monstruo de Ramo Verde serían 4.002 años de prisión. 4.002 años de prisión. Inmaculada Pacho Martín, 500 años de prisión por dos muertes. El monstruo de Ramo Verde sería condenado a 10.750 años de prisión por las 43 víctimas. Por otra parte, Héctor José Nayajil fue condenado recientemente en España a 7 años de cárcel por pertenecer a una organización terrorista sin que les sea imputado otro delito. Solo por pertenecer. El rapero Pablo Jacel fue condenado recientemente a 2 años de cárcel por enaltecer un acto considerado terrorista. Dos años le metieron por bucha. El imputado alegó ejecutar su libertad de expresión. El 2 de febrero de este año el partido de Felipe González, el PSOE y el Partido Popular, el PP, firmaron el cuarto acuerdo con el gobierno español para apoyarlo en su lucha contra el terrorismo denominado Acuerdo para Afianzar la Unidad en Defensa de las Libertades en la Lucha contra el Terrorismo. En este acuerdo anunciaron que el terrorismo es el peor enemigo de la democracia y las libertades. La ironía es que luchan contra el terrorismo en España, pero defienden al monstruo de Ramo Verde en Venezuela. ¿Será que aplicamos la ley aquí en España o le aprobamos una ley así? Nosotros no, no creo, ¿ah?